y este lindísimo los tres los felicito a los tres de los tremendos proyectos e inspiración de donde sale la musa para este proyecto mi hija, mi hija Kali y mi familia, mi esposa y el temor de no estar ahí para ella en el futuro y todo comenzó, muchos de mis compañeros, yo tengo cuarenta años el hombre es hispano a los cuarenta años, su corazoncito hay que cuidarlo es el bien común de nosotros los latinos y muchos de mis amistades ya no están con nosotros lamentablemente y un día dije, plan, I need a life insurance y dije, pues, ¿qué voy a hacer? y hablé de mi esposa de life insurance y de repente bombillo y dije, what if I'm not here tomorrow para mi hija, para mi esposa, ¿qué voy a hacer? y yo creo que todos los que somos padres o madres es nuestro temor mayor estar aquí para proveerle y darle el amor y vivir yo quiero ver al noviecito de mi hija y hacerlo así, exactamente igual y siempre buscando la manera de poder inspirar a mi familia y estar ahí para ella eso es una inspiración detrás de este paracán excelente, felicidades que lo hicieron gracias ¿Alguna otra pregunta? 25 años desde que se lanzó como mantra de Johnny Walker este año entonces además estamos celebrando eso con la culminación de este proyecto que es increíble y nos pusimos a pensar cuáles eran algunas de las barreras que impiden este progresar o este keep walking y nos dimos cuenta que existía algo muy cierto y muy duro en Latinoamérica en general pero en Centroamérica y en Caribe en particular que es el tema de los estereotipos nosotros somos una región que es muy rica en colores y orígenes y sin embargo es una región que es muy racista que es muy clasista lo que le decimos es un pitch en persona conmigo y con Amaury y allí nos presentaron sus proyectos y es allí donde finalmente escogimos los tres finalistas entre nosotros dos y también con el equipo detrás de las agencias y con Karen y con todo el equipo de Johnny Walker ¡Suscríbete al canal!